Estás escuchando Naturismo Herbol. Así que vamos con el tema de hoy, retención de líquidos. Adelante Ivonne. Así es. La retención de líquidos, vamos a hablar de esta porque es un tema o un padecimiento muy común. Muchas personas van al consultorio y traen tobillos hinchados, el abdomen inflamado. Entonces es una hinchazón generalizada que se tiene. La retención de líquidos o edema es un trastorno metabólico que consiste en la acumulación de agua u otras sustancias en el organismo. Normalmente estas acumulaciones se producen en piernas, abdomen o en manos. A veces estas retenciones ocasionan hinchazón también en tobillos, lo cual debe controlarse adecuadamente porque puede ser una señal de insuficiencia cardíaca. Y por muchísimos otros padecimientos, no solo insuficiencia cardíaca. También es común que la cara o los ojos presenten retención de líquidos. Es comúnmente lo que dicen ojos hinchados o las bolsas de los ojos. ¿Creen que es normal despertar de esa forma? No, claro que no. Ya es una retención de líquidos y quiere decir que algo en el cuerpo no está funcionando porque están reteniendo. El cuerpo no debería de retener esos líquidos. Es comúnmente, como le dice usted, que traen la bolsa del mandado ahí en los ojos desde que se levantan. No, pero en realidad sí se hace muy prominente la bolsita en los ojos y hay gente que se le ve demasiado. Miren, es que la gente cree que se hinchan porque están todos sentados o porque por alguna razón, pero no es por eso. No es por eso. Miren, un día háganme caso en lo que les voy a decir. Nada más un día háganme caso. Solamente una vez, aunque sea nada más una vez, para que vean que es cierto lo que les digo. En la noche, cenen un día con muchísima sal, pero exageradamente, pero con muchísima sal. Por ejemplo, el queso tiene una cantidad de sal impresionante. Cómanse 12 quesadillas en la noche. Les puedo asegurar, se los aseguro con una certeza absoluta que al día siguiente van a amanecer con los párpados hinchadísimos. Porque tanto sodio hace que se retenga mucho líquido en todo el cuerpo. Entonces van a amanecer con unos ojos que van a parecer Frankenstein, caray. Esta retención se produce por un desequilibrio en el nivel de líquidos del organismo. Cuando los vasos sanguíneos vierten demasiado líquido sobre los tejidos corporales o cuando los líquidos quedan retenidos en los tejidos y no vuelven a los vasos sanguíneos. Exactamente, uno podría hacer eso, la alimentación, que es por demasiada sal que retienen líquidos. Alguno de los síntomas que se tiene es sensación de pesadez en piernas y estancamiento de líquidos o hinchazón en tobillos, como ya lo comenté, piernas hinchadas, abdomen hinchado, hinchazón general. Para las personas que también toman mucho alcohol, ¿cómo tienen su abdomen? Es demasiado prominente, es como una inflamación generalizada. Toda la gente dice, ay pues la pancita, típica la pancita chelera o así le comentan. ¿Por qué? Porque de verdad está reteniendo esos líquidos. Algunas causas del edema puede ser alteración en los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos no pueden transportar el agua y los líquidos sobrantes y esto resulta habitual después de ciertas operaciones, si es debido a esto, o por tratamientos contra cáncer mediante quimioterapias, radioterapias. Esto puede ser común, pero ya es como una patología, ¿no? Por cosas externas. Como le están haciendo este tipo de quimios o radioterapias, se hinchan. O puede ser por embarazo, sucede por cambios hormonales que afectan al intercambio de líquidos. Las embarazadas muy comúnmente se inflaman ya en el último trimestre de los pies. Aquí sí puede ser un tanto normal por el peso excesivo o peso extra que se está cargando. Pero si está alimentándose correctamente y hace ejercicio, no debe de hincharse. Yo tengo muchísimas pacientes embarazadas, aún en el tercer trimestre del embarazo, ya a punto de dar a luz y no se hinchan. Pero es que la gente está acostumbrada mal, muy mal acostumbrada, tiene malos hábitos toda su vida. Desde que nace parece ser que los educan para que se enfermen. Les dicen, no, 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 estás embarazada, no hagas nada. No, 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 tiene que hacer cosas, tiene que caminar, puede hacer ejercicio sin ningún problema. Miren, aquí el doctor Alejandro, que viene aquí al programa frecuentemente, él es mi hermano mayor. Bueno, él Alejandro, él antes practicaba box. Ahorita ya no, ya anda de maratonista. Pero él siempre antes de ejercicio anda taekwondo, fue seleccionado nacional taekwondo. Pero bueno, no importa. Como practicaba box, su maestra de box, su maestra de box, una semana antes de dar a luz, estaba dando clases de box. ¿Saben lo que es dar clases de box? O sea, recibir golpes, emitir golpes, esforzarse, brincar la cuerda. Porque brincaba la cuerda, hombre, como boxeador, porque es maestra de box. Una semana antes de dar a luz y sin ningún problema, no se hinchaba ningún problema. Y pasa como es frecuente que hoy en día las mujeres, cuando están embarazadas, no, 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 ni siquiera barras, no uses la escoba porque como estás embarazada no hagas nada. Oiga, si no está incapacitada de las manos, está embarazada, pero eso no implica ningún problema. Conozco una señora que dio a luz a su quinto hijo, fíjense lo que les digo, a su quinto hijo a las 5 de la mañana. Y a las 7 de la mañana ya estaba torteando, o sea, haciendo tortillas. Así que no me dan con cuentos de que, ay, está embarazada, que no haga nada. No, hombre, pongas a trabajar, haga ejercicio, no hay ningún problema. El reposo es lo que más recomiendan los ginecólogos durante el embarazo cuando hay amenaza de aborto. Es lo que más recomiendan, pero eso no significa que sea lo que más sirve. De hecho, vienen los libros de medicina que es lo que más es frecuente que recomiende un ginecólogo, pero no es lo que más sirve. Sirve más que haga ejercicio, aunque no lo crean. Búsquenlo en internet, vean libros de medicina, van a encontrar que es cierto lo que les estoy platicando. También recuerden que ya pueden ver nuestros productos en línea. Recuerden que la página de internet es www.naturismoherboltienda.com www.naturismoherboltienda.com porque ustedes también lo pidieron. Mucha gente nos preguntaba que, que qué productos teníamos, que los querían ver, sus fotos, sus costos. Ahí pueden verlos y hacer pedidos a toda la república también se pueden enviar. Así que pueden visitarnos en nuestra página de internet. Estamos platicándoles sobre por qué nos hinchamos, por qué retenemos líquidos, las causas. Y también una de estas puede ser la menopausia. Mujeres que ya empiezan en periodo de menopausia tienden a hincharse un poquito más. O la misma obesidad también puede ser una causa de hinchazón corporal. También la edad, la edad produce una pérdida de elasticidad de los vasos sanguíneos y una menor capacidad de los riñones y el hígado para eliminar las sustancias de desecho. Pasa, miren, pasa algo que hay que entender para lo de la hinchazón. Es tan simple como esto. Miren, en nuestro, en nuestro organismo están los vasos sanguíneos, arterias y venas. Sobre todo enfocarse a las venas, ¿sí? Las venas llevan sangre, llevan agua. Vamos a suponer que llevan agua. Y también llevan proteínas. Toda la cantidad de agua que llevan, eso se llama la presión hidrostática. Y la cantidad de proteínas que tengan, eso se llama presión coloidosmótica. Bueno, no importa el nombre. El chiste que el agua que está dentro de las venas ejerce una presión hacia afuera. Hace que el agua se salga. Se salga de las venas y se salga hacia la carne. Entonces se hincha uno. Entre más presión de agua haya dentro de las venas, o sea, entre más líquido haya dentro de las venas, tiende a salirse el agua de la vena hacia la carne, hacia el músculo. Entonces se hincha uno de los tobillos, de los párpados, de todos lados. Y cuando se baja la presión de proteínas dentro de los vasos sanguíneos, cuando baja el nivel de proteínas, no hay una presión que retenga el líquido. Entonces se sale, se sale. Y eso se aplica a todas las cuestiones por las cuales uno se hincha. Por ejemplo, cuando alguien retiene líquidos, comió mucho sodio. El sodio retiene el agua y entonces al haber muchísima cantidad de sodio y agua dentro de los vasos sanguíneos, lo expulsa y lo proyecta hacia la carne, hacia los músculos. Entonces se hincha uno. Cuando alguien tiene insuficiencia renal y elimina proteínas por la orina, entonces se bajan las proteínas en la sangre. Y entonces no hay quien retenga la proteína que retenga el agua y se sale todo el agua hacia la carne, hacia el músculo y se hincha uno. Cuando alguien tiene insuficiencia hepática, no hay quien sintetice proteínas. Entonces se bajan las proteínas en sangre y pasa lo mismo que con el riñón, se hincha uno. Cuando alguien, por ejemplo, tiene insuficiencia cardíaca, no bombea fuerte el corazón, no bombea fuerte, entonces es durísimo porque se empieza a retener muchos líquidos, mucho líquido. Retiene mucho líquido en la sangre, entonces se proyecta hacia afuera, hacia músculo, hacia la gracia, hacia la carne. Entonces se hincha uno. Se los digo así, hacia la carne, no es hacia la carne, pero es para que se entienda así más fácil, en español rápido. Luego también, cuando alguien tiene, por ejemplo, insuficiencia renal, retiene muchísimo líquido porque el riñón no está filtrando nada o filtra muy mal. Entonces retiene todo ese líquido, ese líquido se queda en la sangre, en las venas y lo saca hacia el tejido, hacia el músculo, hacia la carne. Y entonces se hincha muchísimo. O sea, todas las causas por las cuales según se hincha, se aplica nada más a esas dos cosas que les digo. Muchísimo líquido en las venas o muy poca proteína en las venas. Y ya, así de fácil. Hay una ecuación matemática para demostrar esto, qué tanta es la osmolalidad de la sangre. Y nada más pues para que vean, para que vean todo lo que influye en qué tanto está permeable la sangre. Por ejemplo, es 2 de sodio por, ya no me acuerdo ahorita, no, es más, perdón, más la glucosa entre 18 más la urea entre 2.8. Ahí está, se los dije de memoria. Está buenísima esa fórmula. La verdad es que no nos sirve ahorita de nada, pero lo importante es que entre más sodio tenga alguien en la sangre, entre más sal, pues más retiene líquidos, más, es más fácil que se proyecte la sangre hacia afuera y se hinche. Pero hay muchísimos remedios para que se deshinche, ¿no? ¿Qué podemos darle a la gente para que se deshinche? Así es, principalmente vamos a tomar lo que es el apio. Vamos a hacer un juguito de apio con 2 limones. Eso te va a ayudar muchísimo a la retención de líquidos, ya que es uno de los principales alimentos diuréticos. Muchas veces la alimentación es lo más importante, entonces, primero que nada, evita todo lo que son los lácteos, consumo de leche, yogur, quesos, tienen grandes cantidades de sodio, eso vamos a evitarlo todos, sobre todo aquellos quesos que sean añejos, que sean curados, esos van a tener todavía más sodio. También las carnes y embutidos, sobre todo los que son ahumados, hay que evitarlos completamente, porque a veces no tenemos tal cual ahí que sabe mucho a sal, pero para conservarlo, eso es el principal elemento que se utiliza. Entonces, benzoato de sodio o nitrato de sodio, esos alimentos lo van a contener y también van a incrementar el nivel de sodio en la sangre. Todo tipo de pescado también, sobre todo los que son enlatados, ahumados, esos tienen muchísima cantidad de sal. Tenemos un ejemplo, el bacalao, también es muy, muy salado, entonces evitarlo completamente. Y de hecho la gente no come bacalao en diciembre, es carísimo, la gente realmente no come bacalao, come un sustituto, una especie de pescado que medio sabe a bacalao, pero realmente no comen bacalao, porque bacalao es casi imposible de comprar, es carísimo. Le ponen aceitunas para que sepa más salado, todo esto, ¿no? Pero mejor háganselo vegetariano con soya, sabe bien rico. Una tintura muy buena también que sirve para evitar la retención de líquidos es hacerla con cebolla. Podemos poner un litrito de alcohol y rebanar pedacitos de cebolla, eso lo vamos a dejar marinarlo toda, toda la noche y por la mañana vamos a tomar dos cucharadas. En la mañana dos cucharadas de mediodía y dos cucharadas por la noche. También lo podemos hacer si nos gustan de alcohol o si son personas que a lo mejor llegan a padecer alcoholismo con limón, se macera la cebolla con el limón y esta va a funcionar muy bien para evitar la retención de líquidos. Miren, es impresionante este problema de la retención de líquidos, no tienen ni idea cuánta gente lo padece, hombres, mujeres, es muy frecuente. Y yo conocí un paciente que atendí hace como, ¿hace cuánto lo atendí? Hace como dos semanas aproximadamente y lo atendí en el estado de Guanajuato. Es un hombre, les voy a decir cómo es el pobre, ya ni modo, lo voy a ventilar aquí al pobre señor, pero ya ni modo. Le sirve como ejemplo, para que no lo hagan ustedes, tómenlo como ejemplo de lo que no deben de hacer. Este señor llegó a consulta ahí conmigo, es diabético de más de 15 años y ha ido a consulta como 7 veces. Y le digo, haz el tratamiento, hazlo y nunca lo hace, nunca lo hace, no sé, no lo hace, no tiene constancia ni perseverancia, no se quiere a sí mismo. Y le digo que lo haga, bueno, lo trajo casi a regañadientes la hermana, ella le pagó la consulta, de hecho, lo trajo casi a regañadientes, no, a regañadientes. No me vio a los ojos ni una sola vez, estaba viendo hacia el piso, estaba con un semblante de fracaso, de mediocre. Esa es la realidad, ese es el semblante que me estaba mostrando. No me vio a los ojos ni una sola vez y le dije, oye, ¿te quieres curar, sí o no? Y se queda viendo hacia el piso, se queda viendo al piso, baja la cabeza y no dice nada. Y dije, uy, no, pues esto no se quiere curar. Porque cualquier persona que le preguntan, que está enferma, y le diriges una pregunta, ¿te quieres curar? Y te dicen, sí, claro, eso, vine. Y él, inmutable, no decía nada, se quedaba viendo el piso, ya estaba, además está deprimido, mal, todo, bueno. Lo que les quiero decir es que él llegó a consulta por una úlcera varicosa del lado izquierdo, pero estaba tan hinchado, tan hinchado de los pies, que ni siquiera tenía zapatos. Tenía unas chanclas, pero, unas chanclas, pero porque no le cabía el pie de lo hinchado que estaba. No tiene ni idea, díganme la verdad, querido radioescuchas, sean sinceros. ¿Cuántos de ustedes han pasado por lo mismo? En la mañana se levantan, se ponen los zapatos y, uy, como que no entra el zapato. No entra, no entra, no entra, me hinché. O el zapato es chiquito, o quién sabe qué excusas ponen, y no les entra el zapato. No se hagan, o los tenis, o lo que se pongan. Si yo lo he visto, yo lo he visto, no se hagan los locos. Lo sé, con muchos pacientes. Así que, eso pasa porque llevan una muy mala alimentación, o porque falta hacer ejercicio, falta tomar más agua, eliminar lo que les dijo Ivonne, y eliminar de su dieta la charcutería. O sea, salchicha, jamón, todo esto. La comida chatarra, trae muchísima sal, no tiene ni idea, la sal. Les voy a decir una última cosa de este paciente que le platicaba. Yo hablaba con él, me tardé un buen rato tratando de convencerlo de que se... Fíjense, yo tenía que convencerlo de que se curara y que se quisiera a sí mismo, pero ya, caray, hombre. Bueno. Hablé con la hermana y le dije, ¿sabes que tu hermano no se quiere curar? No, no tiene ninguna intención de recuperarse. Ya después, él, viendo hacia el piso otra vez, bajó la cabeza y dijo, pues ya, doctor, déme la hojita y yo me voy. Y le dije, no, no, espérate, no te voy a dar nada. No te estoy atendiendo ahorita, nomás estamos platicando a ver si te quieres recuperar o no. Le dije, no te voy a dar ninguna receta ni nada, porque yo pierdo más si te doy una receta y no lo haces. Y luego se dice, ay, no sirvió lo que me dio, no, pues no hiciste nada. Él ya ha venido conmigo varias veces, repetidas veces, y nunca ha hecho nada. Y le dije, es más, le dije, ¿sabes qué? Ni te van a cobrar nada. Le dije, no, ni te cobro nada, pero para que no... Yo cuido muchísimo nuestra reputación aquí en el consultorio. Y como él no iba a hacer nada otra vez, pues se le veía. Nunca le vio los ojos, ni siquiera una sola vez. Le dije, mía, no te voy a dar ninguna receta. Si te quieres curar realmente, piénsalo hoy muy bien, si te quieres curar. O sea, si te quieres curar realmente, mañana aquí te veo. ¿Creen que se presentó al día siguiente? No. Y la hermana dijo, no puede ser, me dijo, no puede ser. Yo lo traje a él pensando que se quería curar realmente, me lo dijo a mí. Yo le iba a pagar todo y no. Y me dijo, gracias, doctor, usted hasta me ahorró dinero. Le dije, si él no se quiere curar, nadie lo va a hacer por él, nadie, aunque yo quiera. Y me esfuerce al máximo como, doctor, ¿qué hago? Si él no se quiere curar, yo estoy encadenado de las manos. Y aunque la hermana lo lleve así a cachetadas, aunque lo lleve ahí, aunque le pague todo, ¿de qué sirve? Si él no se quiere recuperar, si no tiene la intención. De hecho, me gustó mucho lo que dijo una vez Thalía. Parte de la curación es quererse sanar. ¿Cómo dice usted, Thalía? Sí, parte de querer curarse es tener la actitud, las ganas de querer hacerlo, porque ahí en el consultorio nosotros les decimos qué hacer, oye, de esta manera podríamos solucionar esta parte. Platicamos con los pacientes, pero si el paciente no quiere, pues lamentablemente nosotros no podemos hacer nada. El interés tiene pies, tal como el señor que va a casarse y le dice el dirigir civil, oiga, ¿se quiere casar? Pues a eso vine. Y le dice, pero ¿acepta como esposa a la señorita Flana de Tal, a la ciudadana? Oh, pues a eso vine. Sí, sí, pero diga sí o no. Le está preguntando el dirigir civil. Diga sí o no, ¿se quiere casar sí o no? Pues a eso vine. Uy, hijo, ahí está, dos horas. ¿Se quiere casar sí o no? Y entonces nunca dijo ni sí ni no, nunca dijo sí. Entonces se van y no se casaron. Tenía ganas de casarse, ¿no? Nomás estaba haciendo el loco. Así hay muchísimos. Así es, así que si usted quiere ir a consulta con el equipo Herbol, recuerden que estamos ubicados en Avenida Hidalgo, número 1733. Avenida Hidalgo, número 1733. El teléfono del consultorio es el 3615-6307. Ahí estamos todo el equipo Herbol a sus órdenes. Nosotros somos Herbol y vamos a un corte comercial.